Muy amable, muy amable, Ivette. Pues, bueno, el día de hoy la plática es acerca de Gatsby. Vamos a ver primero qué es, cuáles son los beneficios de construir sitios web con esta tecnología. Y después, al final, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo es construir los sitios. Para que vean de manera práctica cómo se hace. Y, bueno, al final también les comparto algunos recursos para que continúen aprendiendo más. Así que espero que les guste la plática. Y los invito a que dejen todas las preguntas que quieran para que las podamos resolver al final. El itinerario de la plática va de la siguiente manera. Primero vamos a ver qué es Gatsby. Después vamos a ver de una manera muy breve qué es el JAMstack. También tengo entendido que después, más adelante en la agenda de hoy, hay otra plática del JAMstack que también les invito a que la vean. ¿Cuáles son los beneficios? Hay una combinación de los beneficios de Gatsby, que son los mismos beneficios prácticamente del JAMstack. Así que por eso decidí combinarlos. Y, por último, lo que les decía, una pequeña práctica de construir sitios con Gatsby. Gatsby en un párrafo resumido es un generador de sitios web estáticos que está basado en React y en GraphQL. Son las dos tecnologías core con las que trabajarías en un sitio web con Gatsby. Pero creo que la parte clave es la arquitectura. La arquitectura está basada en una nueva que es el JAMstack. Entonces, lo primero que vamos a ver es precisamente eso. ¿Cuáles son las bases de este nuevo stack? Así como algún día hubo el Mern, el LAMP, ahora tenemos el JAMstack. Y, bueno, es un paradigma considerablemente distinto a lo que usualmente hemos visto en desarrollo web tradicional. Así que creo que la parte clave está en entender esto. Y ya de ahí, pues, uno puede entender cuáles son los beneficios de Gatsby. Bueno, básicamente el JAMstack es una nueva arquitectura que lo que busca es que se desarrollen aplicaciones web que sean más rápidas, más accesibles, más resilientes y más seguras. ¿Quién no quiere que una aplicación que desarrolle sea más rápida, más accesible, más segura y que se adapte mejor a las distintas condiciones en las que hoy se usa el internet? Entre ellas, por ejemplo, que no haya internet, que haya un ancho de banda bajo, etcétera. Esa nueva arquitectura se busca adaptar y otorgar todos estos beneficios. Para lograrlo se basa en tres pilares, vamos a llamarlos. Y de ahí viene el JAM del JAMstack. Primero, la J que es JavaScript, la A que es APIs y la M que es Markup compilado. Entonces, vamos a ver qué es cada uno de ellos. Lo que se busca cuando hablamos de la parte de JavaScript es que la aplicación o la lógica de la aplicación o la gran parte de la lógica de la aplicación reside en el front-end y ya no en el back-end. Eso es un cambio en el paradigma muy fuerte. que ya no vamos a tener la mayor parte de nuestro código en el back-end, sino ahora lo vamos a tener en el front-end. Para ello, nos vamos a apoyar en algunos de los frameworks modernos que existen en desarrollo, que ya están diseñados para que exista lógica fuertemente desarrollada en ellas. Entre ellos, por supuesto, React, Angular, Vue, Svelte, para que podamos poner toda la lógica ahí, ¿no? Todo, todas las acciones, la interacción, la descarga y presentación de datos, todo pasa al front-end y ya no al back-end. Cuando hablamos de APIs, hacemos referencia a que la fuente o fuentes, este es un punto muy importante porque se promueve que la aplicación esté diseñada para que los datos vengan de distintas fuentes y no solo de una. Estas fuentes de datos vienen a sustituir lo que tradicionalmente se usaba en una base de datos. Puede haber base de datos, pero no es la única fuente de datos que podamos utilizar en proyectos basados en el JAMstack. Podemos meterle muchas fuentes de datos que pueden ser desde archivos locales en el sistema, JSON, hojas de Excel, pueden ser también bases de datos cloud, pueden ser servicios webres, servicios de GraphQL o incluso, por supuesto, bases de datos tradicionales, ¿no? Pero ya no se asume que la fuente de datos va a ser la base de datos, sino que pueden ser distintas fuentes, ¿vale? Y por último tenemos lo que identificamos como el markup compilado o precompilado, es un término que pueden utilizar, que se puede ver en distintas referencias, ¿no? Ahí hablamos de cómo en esta arquitectura las vistas se generan una sola vez en lugar de estarlas generando cada vez que viene una petición. En desarrollo web tradicional, en un framework, MVC, Rails, Laravel, Django, viene la petición, en base a información que viene la petición, en base a información que está en la base de datos, se construye la vista y se envía. En el JAMstack, el markup se precompila. Desde ahorita vamos a ver más adelante un diagrama del flujo del JAMstack, pero básicamente el markup ya no se genera en cada petición, se genera una sola vez y entonces ya se envía compilado, digamos así, al cliente. Precisamente en este diagrama podemos ver el flujo que sigue una petición web que va a ser resuelta por un framework basado en el JAMstack. La parte importante es esta que está en el círculo rojo, que es la introducción de un nuevo paso al que usualmente conocemos como el build, donde estamos precompilando nuestros templates. Aquí hay un pequeño typo, pero aquí es donde precompilamos nuestras vistas. Las vistas precompiladas se suben al servidor. En este servidor se alojan archivos ya estáticos, ya no dinámicos, ya no hay lógica en el backend. Y entonces la comunicación con el cliente, con los usuarios que acceden a nuestra página web, pues ya es directa. Le enviamos, solicita una petición, le enviamos una respuesta inmediatamente. Durante este proceso de compilación es donde vamos a analizar las distintas fuentes de datos, ya sean los archivos, las APIs, las bases de datos que estemos utilizando para alimentar nuestra aplicación. Aquí les digo varios ejemplos, pues puede ser un servicio web, puede ser una hoja de Excel, puede ser un archivo CSV, una base de datos en la nube u otras cosas, ¿vale? Con esta información alimentamos nuestras vistas y las generamos en ese momento. La diferencia clara es que este proceso sucede solo una vez cuando se modifican los datos, se precompilan y se suben, en lugar de estarlas generando cada vez que viene una nueva petición al servidor, ¿no? Esto, a este nuevo esquema, con este build, con este markup precompilado, con la lógica en el frontend y con distintas fuentes de datos, es algo que conocemos como el JAMstack. Como tal, el JAMstack no está casado con ninguna tecnología, es básicamente una arquitectura para organizar tu código y para implementar este flujo. Entonces, hay distintas opciones de tecnologías hechas para el JAMstack, entre ellas, por supuesto, Gatsby, ¿no? Bueno, en Gatsby, el mismo proceso, este es un screenshot de la página de Gatsby, se ve de esta manera. Vienen las fuentes de datos, se hace el build, aquí utilizando GraphQL, React y todas las demás tecnologías del frontend, se generan las vistas precompiladas y se manda al servidor ya como archivos estáticos, ¿vale? Bueno, entonces, regresemos a lo que estábamos en el punto uno, ¿qué es Gatsby? Como ya habíamos dicho, pues es un framework basado en tecnologías web para crear aplicaciones web que sean más rápidas, que tengan mejor rendimiento, que sean más seguras, que sean más accesibles y que sean más resilientes, ¿no? Esa es la palabra, como que si hay cambios, si el entorno se pierde, es deficiente, pues que pueda seguir funcionando nuestra aplicación. En términos de tecnologías, pues está basado en React, una de las librerías de interfaz gráfica más populares de JavaScript, y en un servidor, en un lenguaje de consultas para datos que se llama GraphQL, ¿vale? Entonces, ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Aquí vamos a describir Gatsby a través del proceso que seguiríamos cuando estamos creando una, cuando estamos programando con Gatsby, recibiendo una petición y dándole respuesta, ¿no? Hablamos de que las aplicaciones web construidas con Gatsby son rápidas, en gran parte gracias al proceso de precompilado, a través del cual Gatsby genera páginas estáticas basadas en, basadas de tu código de React. O sea, punto muy importante, todo lo que hacemos está escrito con React, nuestros componentes, nuestras páginas, todos React, y a partir de eso se generan los assets estáticos, aquí representados por este pequeño ícono, ¿vale? Aunque son aplicaciones web, porque ya vimos que sí hay fuentes de datos, no hay una conexión tradicional a la base de datos, ¿vale? Pero sí hay información. A pesar de eso, pues, se generan estos archivos estáticos que posteriormente se alojan en un servidor. Este servidor, pues, ya nada más cumple el trabajo de, una, de alojar nuestros archivos estáticos y otra, de enviarlos al cliente. Muy fácil, ya no hay código en el servidor, ¿vale? Una vez que el servidor envía los datos al cliente y llegan al cliente y se muestra la página a través de un proceso que en React se llama hidratación, React toma el control de la aplicación web, lo que eran los archivos estáticos, ahora pasan al control de React y eso es lo que agrega dinamismo a la aplicación web. A partir de ahí, pues, ya una vez que llega el cliente se convierte en una single page application donde las cosas se actualizan a través de React y listo, ¿vale? Para poder, les digo, para poder generar estos assets estáticos, pues, vienen las fuentes de datos que alimentan a Gatsby, se producen los assets estáticos, se almacenan en un servidor y después se envían al cliente donde React vuelve a tomar el control de las cosas. Ese es como el esquema tradicional. Aquí quise hacer un, para añadir a la explicación de qué es Gatsby, una pequeña referencia a qué sí es y qué no es Gatsby, ¿vale? Esto es lo que sí es Gatsby. ¿Para qué nos va a servir lo que sí nos puede ayudar a Gatsby? Una es para crear aplicaciones web. Y esto es muy importante porque, a pesar de que los assets finales son estáticos, sigue siendo una aplicación web. El mindset, la mentalidad debe seguir siendo de que estamos construyendo aplicaciones web, no de que estamos haciendo páginas web estáticas, aunque también puede funcionar para esos escenarios muy bien. Son aplicaciones web hechas con React. También puedes pensar en Gatsby como una alternativa al famoso paquete Create React App del ecosistema de React en el sentido de que puedes utilizar Gatsby para crear proyectos de React. O sea, independientemente de todo el esquema del JAMstack, independientemente de los sitios estáticos, tú puedes ver a Gatsby como una alternativa para crear proyectos de React que ya viene con render en el servidor por defecto y que además viene con una comunidad de plugins muy extensa que no funcionan sin Gatsby en React. Entonces, esa es otra forma de ver a Gatsby. También es una alternativa de un generador de sitios estáticos, que como este hay muchos. Por ahí tenemos a Next, que también es para React, a Nuke, que es para Vue. Si ya no estamos hablando de tecnologías de JavaScript, pues tenemos otras alternativas en otros lenguajes de programación. Los generadores de sitios estáticos son muy populares en escenarios donde, por ejemplo, si vas a crear un blog o si vas a tener un sitio web que son puras landing page, que no hay bases de datos, ahí los generadores de sitios estáticos son muy buenos. Y Gatsby es una tecnología alternativa en este escenario de generar sitios estáticos. En el frontend es como una single page application, ¿vale? Cuando tú quieres trabajar una single page app con React, tienes que configurar que si el router, que si las vistas, que si todo esto. Bueno, en Gatsby ya viene preconfigurado. Así que alternativamente, si lo que tú quieres es generar una single page app con Gatsby, pues también puedes verlo de esa manera, ¿ok? Y otra cosa que nos permite Gatsby es la integración de múltiples fuentes de datos, que es una de las cosas que creo yo distinguen al desarrollo web moderno, que ya usualmente las aplicaciones web ya no se alimentan de una sola base de datos. Por ejemplo, en un proyecto de e-commerce estás obteniendo información, sí de tu base de datos, pero quizás también de Stripe, quizás también de PayPal, quizás si integraste Firebase también estás agarrando información de Firebase. Entonces, es un común denominador en las aplicaciones web modernas que ya no se centralice la información en una sola fuente, sino que se diversifique. También con Gatsby puedes hacer eso. Y de hecho, es una de las grandes ventajas de usar Gatsby. Y ahorita voy a entrar más en detalle de esto un poquito más adelante, ¿ok? Eso es lo que no es Gatsby y creo que eso es una de las partes importantes de entender el concepto y las limitantes. Primero, no hay una conexión directa a la base de datos. Probablemente no vas a escribir consultas a menos de que... Bueno, hay escenarios muy específicos donde quizás sí, pero no debes pensar en la base de datos como la tradicional fuente toda poderosa de la información como es en un lenguaje, en un framework MVC, ¿vale? Más bien tienes que pensar que ahora tienes otras alternativas para traer los datos y cuál es el que te conviene en cada escenario que tú tengas. Entonces, un ejemplo, en un blog quizás no sea necesario, ahora que hay más alternativas, traer la información de la base de datos si simplemente puedes tener tus archivos Markdown con la redacción del blog alimentando como fuente de datos tu aplicación web, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, este primer punto más bien habla de cómo debes de abrir las alternativas para ver qué fuente de información te conviene en cada escenario de tu aplicación web y que puedas tener múltiples. Punto dos, muy importante, no hay un lenguaje del servidor. Aunque, por supuesto, hay alternativas como el uso de funciones cloud, el mindset principal es que tus archivos se van a generar en el build y no más. Después, cada que venga una petición, ya no se va a ejecutar código, ya no se va a generar código. Entonces, pues ya no hay dónde buscar ese lenguaje del servidor. Recuerda que como parte del JAMstack, se espera que la lógica resida en el frontend y ya no en el backend, ¿vale? Los archivos son estáticos, las vistas son estáticas, los assets son estáticos y no van a cambiar en cada nueva petición, ¿vale? Solo van a cambiar en el proceso de build que se puede ejecutar muchas veces, pero por petición no va a saber que los archivos cambien. Y una de las grandes razones por las que quizás vayas a requerir, reconstruir estos archivos es porque vayas a considerar sesiones, una cookie o algo así para saber qué usuario es auténtico y en base a eso generar un archivo. En este escenario tampoco hay el manejo de sesiones, pues porque no hay lenguaje del lado del servidor, ¿ok? Bueno. ¿Cuáles son los beneficios de Gatsby? Están muy relacionados, como les decía, con los beneficios del JAMstack, así que decidimos, bueno, decidí ponerlos en el mismo grupo, ¿ok? Lo que el JAMstack busca es que nuestros proyectos web sean, lo que ya les decía, más seguros, mayor seguridad, sean más rápidos, o sea, carguen más rápido la página, haya una respuesta más rápida desde el servidor, incluso aprovechando estrategias como redes de distribución en la nube o el caché del navegador, la respuesta sea casi instantánea. Además que hay resiliencia, que este punto es, por ejemplo, que el framework está diseñado para que si no hay internet, la aplicación web pueda seguir funcionando, ¿no? Esto es, por un lado, esto es tecnología independiente del JAMstack, es decir, que las páginas web funcionen sin internet, pero el JAMstack está hecho para aprovechar este beneficio, ¿no? Y cuando tienes una aplicación que no funciona sin internet, casi por automático tienes una aplicación que funciona bien con internet lento, con una conexión lenta. Y, por supuesto, tienes una aplicación que funciona bien con internet rápido. En el apartado de resiliencia, también creo que una cosa muy importante es que como estos archivos se generan en el build, no se generan en el frontend. Entonces, si el JavaScript se rompe, si el usuario está en un entorno donde no tenga JavaScript, pues no necesita que exista JavaScript. Ya los assets envían completos, viene una respuesta completa. Y eso también beneficia en el tema de accesibilidad. Además de que Gatsby en particular es un framework fuertemente diseñado con accesibilidad en mente. Hay muchas personas expertas en el área de accesibilidad en Gatsby que están pues trabajando para que el framework por defecto funcione bien en otros entornos distintos al del navegador tradicional. Eso lo destaque aquí. Cuando hablamos de mayor seguridad, hablamos de cómo las vistas se generan en un proceso de build y no se generan en cada petición. Eso significa que hay menos entradas del usuario al momento de construir las vistas. De nuevo, esto es un ambiente controlado, lo cual reduce la cantidad de amenazas de seguridad a las que puede estar expuesto a nuestro servidor. Entre ellas, un ataque, por ejemplo, XSS. Pues ya nuestra aplicación no es propensa como en una aplicación web tradicional donde el usuario tiene muchas entradas hacia el servidor. Aquí no. Aquí el ambiente está controlado. Esto sucede usualmente ya sea en tu servidor, pero una sola vez sin entradas del usuario normalmente. Entonces, aunque por supuesto sigue habiendo vulnerabilidades, pues el espectro de ataques que puede sufrir nuestra aplicación se reduce. Ese es el gran beneficio. ¿OK? Bueno, por otro lado, recordamos que el trabajo del servidor en una arquitectura del JAMstack se reduce a que envíe archivos y los aloje. Esto quiere decir, como lo explicaba hace un momento, que el servidor puede contestar más rápido a las peticiones. Ya no tiene que esperar cosas como que termine la consulta a la base de datos, o que si voy a procesar la entrada del usuario, o que si voy a esperar a que mi motor de vistas termine la vista. Ya no, aquí ya la página está hecha y me la pides, te la mando. Además de que, por supuesto, esto abre a la oportunidad de implementar otras estrategias que mejoren todavía más la velocidad. Una de ellas es que aquí en la parte del servidor alojemos nuestros archivos en una red de distribución en la nube, como las que ofrecen Netlify, como la que ofrece Firebase Hosting, o como la que ofrece Cloudflare, para que nuestros archivos estén distribuidos en servidores alrededor del mundo, reduzcamos la latencia y todavía contestemos más rápido. Además de que el cliente puede implementar estrategias más agresivas de caché, guardar los archivos localmente, ya sea con una service worker o con el caché tradicional del navegador, para que ni siquiera tenga que ir al servidor por una respuesta. Y haciendo todavía más rápida nuestra respuesta, ¿ok? Lo que les decía adicionalmente, nuestras vistas ya están completas y compiladas en el servidor, por lo que no es necesario que el cliente tenga JavaScript habilitado. Y ya sabemos que existen distintos escenarios por los cuales el usuario no tenga JavaScript habilitado. Y eso contrasta con el flujo tradicional de una aplicación hecha con Angular React View, donde el servidor envía respuestas parciales, principalmente envía JavaScript, y es el cliente el que genera a partir de ese JavaScript la respuesta completa o la vista completa. En esos escenarios, JavaScript es una dependencia obligatoria y vital. En estos escenarios, no. Y les digo, eso beneficia tanto a las personas que navegan la web, ya sea con lectores de voz o con asistentes visuales, además de las personas que por razones de seguridad simplemente deshabilitan el JavaScript en su navegador, ¿no? Entonces, aquí les está enviando respuestas completas que se pueden mejorar con JavaScript, pero que JavaScript no es obligatorio, ¿vale? Y, por último, lo que les decía, en la parte de accesibilidad, que al menos Gatsby se desarrolla con un mindset, una mentalidad muy fuerte de accesibilidad. Particularmente, cuando hablamos de Gatsby, hay algunos beneficios adicionales al JAMstack que podemos recalcar. Una es este concepto que se llama DEVEX, que es Developer Experience, moderno. Y esto quiere decir que, pues, le estás ofreciendo a tu equipo de desarrollo una herramienta de trabajo con tecnologías modernas, React, GraphQL, con beneficios en el desarrollo como hot reloading o la actualización automática de la página cuando hay cambios. Una pre-configuración de Webpack. Los que hayan trabajado alguna vez en el front-end con Webpack saben que configurar Webpack es un desafío por sí mismo. Gatsby abstrae gran parte de eso. Sí puedes meterle mano a Webpack, vamos a decirlo, o sea, configurar las entrañas de Webpack en Gatsby, pero no es necesario. Tú puedes integrar nuevos paquetes del front-end, frameworks de CSS, frameworks para estilizar componentes de JavaScript con CSS dentro del mismo JavaScript, muchas tecnologías del front-end, sin tener que tocar Webpack. Porque ya hay una abstracción adicional que Gatsby provee. Entonces, todo eso contribuye a que construir sitios web con Gatsby sea mucho más productivo y amigable para los y las desarrolladoras. ¿Vale? Es una arquitectura front-end basada en componentes, que es como lo que está ahorita de moda, y vamos a decir de moda en el sentido de que vemos que funciona bien y muchas tecnologías se están moviendo al uso de componentes. Entonces, estás utilizando una arquitectura front-end moderna. Y, por último, uno de los puntos que más, más me gusta de Gatsby es que ofrece una interfaz uniforme para datos en GraphQL. No importa de dónde vengan tus datos, no importa si vienen de Firebase, si vienen de un servicio WebRest, si vienen de un archivo que está en tu computadora, un Excel o un JSON que está subiendo junto con tu proyecto, no importa si es otra API de GraphQL. La comunicación con los datos, la consulta de datos, el qué quiero yo obtener, es con la misma interfaz, el mismo lenguaje de consultas que es GraphQL. Obviamente, esto tiene la deficiencia de que tienes que aprender GraphQL para poder usar Gatsby, pero les digo, abre la puerta a que las fuentes de datos vengan desde cualquier lado y que yo no tenga que estar viendo, oye, pero ahora cómo me comunico con Firebase. No tengo que aprender Firebase. O no tengo que ver cómo leer un JSON o cómo leer un Excel. O no tengo que aprender cómo, no sé, integrar una base de datos tradicional. O no tengo que aprender cómo usar BigQuery de Google. O no tengo que aprender cuál es el esquema de una API REST, no sé, la de Stripe o la de PayPal que quiero consumir. Simplemente lo integro normalmente con un plugin de Gatsby. Esto se llaman los plugins de fuentes de datos. Hay miles de ellos. Hay para Stripe, hay para PayPal, hay para todos ellos. Lo único que yo, si yo sé GraphQL, no me importa cuál sea el esquema de todos los que están aquí arriba. Yo simplemente uso mi lenguaje de consultas y traigo los datos que después sirven para alimentar mis componentes de React y de esta manera yo pueda, pues, mostrarlos. Esto es algo que me recuerda mucho a Ruby on Rails, que es una tecnología con la que he trabajado antes, donde uno de los grandes beneficios de Rails es el Active Record, el ORM, que nos permite reemplazar bases de datos o incluso tener múltiples bases de datos y utilizar la misma interfaz. Creo que es uno de los grandes beneficios de Rails y aquí es la primera vez que yo me siento así como en el wow de volver a tener una interfaz uniforme muy bien hecha, que es GraphQL, e incluso extender la cantidad de fuentes de datos que puedo integrar. Ya no solo bases de datos, sino muchas cosas más. Bueno, aquí lo que les decía al día de ayer, que actualicé esta presentación, hay 1,891 plugins para Gatsby, que solo funcionan para Gatsby y que además de permitirlos integrar fuentes de datos, nos permiten integrar este, nos permiten integrar también otras herramientas en el front, les digo, sin tener que, por ejemplo, configurarlas directamente con Webpack, sino ya hay una abstracción. Entonces, es muy bueno, ¿vale? Este es otro screenshot de la página oficial de Gatsby, donde resume esto que es la construcción de datos, tus distintas fuentes de datos alimentan a React, Gatsby hace el build y tú ya puedes hacer el deploy o subir tus archivos a una red de distribución en la nube, para que los archivos lleguen muy rápido hacia tu usuario. Otro beneficio adicional de Gatsby, este es un sitio web que hice con Gatsby, sin que yo dijera, ok, voy a sentarme aquí a mejorar todo lo que pueda esta página web para que pase esto que se llama el Lighthouse en Chrome. Lighthouse es una herramienta de reportes para tus aplicaciones web que evalúa estos cuatro aspectos, estos cinco incluidos si tu aplicación es Progressive Web App o no. Y casi, por defecto, casi out of the box, como solemos decir, o sea, por defecto, tus aplicaciones de Gatsby se van a ver así en Lighthouse, o sea, verde, verde, verde. Y eso es muy bueno, ¿no? Es una herramienta que por defecto te da una aplicación con muy alto rendimiento y que tendrías que esforzarte mucho para bajar varios de estos, varios de estas evaluaciones, ¿ok? Entonces, alta productividad, buena experiencia de desarrollo, páginas web rápidas que usualmente se traducen en mayores ingresos, mejor retención, más usuarios, resiliencia, mejor seguridad y accesibilidad. Entonces, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se construyen los sitios web en Gatsby, ya un poquito más práctico, ¿ok? Ese es el flujo, ¿no? Gatsby usualmente toma información de tus fuentes de datos, a partir de esa genera páginas web estáticas hechas con React. Todo se hace con React. Hay cuatro grandes elementos o cinco. Aquí, ayer que estaba analizando lo que iba a decir hoy, me acordé que podría llegar a uno más. Diría que son cinco. Uno está los componentes. Los componentes que pueden ser toda una página o elementos de la UI que están escritos en React, son la forma en como tú defines todo, ¿no? Basado en componentes. El esquema de datos generado por GraphQL, que contiene por un lado la información, es decir, cómo se va a responder a tus consultas de GraphQL, y la estructura de tus datos. Eso te permite ver qué datos tienes, cuál es la estructura de esa información, qué propiedades tiene cada elemento, etcétera. Si es un arreglo, si es un objeto, etcétera. Entonces, todo eso viene en el esquema de datos de GraphQL. Los archivos API, este sería el tercero. Estos son cuatro y nos permiten hacer configuraciones a los distintos entornos que Gatsby ofrece. Estos entornos son el server-side rendering, el navegador. O sea, si tú quieres, por ejemplo, configurar algo específicamente para el navegador, como una impresión en consola o un alert, hay un archivo API para el navegador. Si tú quieres configurar algo para el punto de render desde el servidor, el SSR, hay un archivo para eso. Para el punto de build, el proceso de precompilado, también hay un archivo para eso. Y, bueno, básicamente son cuatro, ¿no? Y creo que por ahí incluye el Gatsby config, que es donde se hace toda la configuración del proyecto. Cuarto, y aquí puedo englobar el cuarto y el quinto en Gatsby plugins. Por un lado están los plugins que te permiten integrar, que sí una fuente de datos, que sí una herramienta del frontend. Y aparte están los Gatsby themes, los temas. Estos temas es como incluir un gran bonche de funcionalidad a tu aplicación. Si tú, por ejemplo, vas a hacer un blog, hay un tema para hacer un blog. Y lo que eso te va a dar no es como tal un CSS hecho para un blog, no es una interfaz, sino más que eso, ¿no? Ya la preconfiguración de las fuentes de datos, la generación del blog, los componentes para mostrar el blog, etcétera, etcétera. Entonces, eso de los Gatsby themes está muy poderoso, porque también hay temas que sí para e-commerce, que sí para una página de fotografía, que sí para muchas cosas. Así que, pero todo eso va englobado aquí en los plugins, ¿vale? Eso es el otro elemento importante de los plugins. Y, pues, bueno, demo time, ¿vale? Aquí lo voy a poner tantito pausa. Aquí lo que estamos viendo es iniciar un proyecto con Gatsby. El primer paso es instalar la herramienta de línea de comandos de Gatsby, el Gatsby CLI, que nos ofrece este comando que se llama Gatsby. Después le damos Gatsby New, le ponemos nuestro nombre al proyecto y eso va a comenzar a generar nuestro proyecto, va a instalar nuestros paquetes y nos va a dar un proyecto ya generado, toda una estructura, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita en este video. ¿OK? Bueno, una vez que ya tenemos nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es presionar Gatsby Develop. Esto ya debe ser dentro de la carpeta del proyecto. Aquí se alcanzó a ver en el video. Gatsby Develop. Y eso nos permite ya comenzar a desarrollar. Este es el comando que tenemos que tener ejecutándose mientras estamos desarrollando nuestro sitio de Gatsby. Y eso lo que va a hacer es reflejar en la página web todos los cambios que vayamos haciendo, ¿vale? Bueno, una vez que ya tenemos esto, pues veamos un poquito más de código, ¿no? Yo aquí tengo el proyecto que acabo de generar en ese momento. Y vamos a hacer algo muy, muy sencillo por cuestiones de tiempo. Vamos a utilizar como fuentes de datos JSON. Para eso tengo que instalar el Gatsby Transformer JSON. El paquete por defecto también tiene este plugin que se llama Gatsby Source File System que nos permite leer de los archivos que están en nuestro directorio. Este es el Gatsby Config donde usualmente configuramos nuestros plugins, los plugins que vamos a utilizar aquí en el arreglo plugins. Les voy a decirle que voy a utilizar Gatsby Source File System. Y también tengo que utilizar, perdón, aquí es Gatsby Transformer JSON. Esto lo que hace es agarrar los archivos que están en JSON y agregarlos a nuestro esquema de datos en GraphQL. Ahorita también vamos a ver rápidamente eso. Voy a copiarme esto de aquí para indicarle a mi plugin de que lee archivos locales que también debe leer en la ubicación CRC diagonal data para que lea un folder aquí que se va a llamar data. Aquí voy a crear un nuevo archivo que se llama artudos.json. Vamos a generar aquí un rápido arreglo. Sí, gracias. Nada más lo voy a hacer rápido por el tiempo. Pero es para que vean cómo es esto de la consulta de datos. Y en este caso estoy utilizando JSON que seguro lo van a utilizar bastante. ¿Ok? Aquí creo que estoy mal. Esto va aquí afuera. Esto va aquí en el arreglo de plugin. ¿Ok? Bueno, les decía, Gatsby Develop para que se vean los cambios reflejados. Y esto va a ser como todo el proceso de build, pero de una manera diseñada para el desarrollo. ¿Ok? Vale, aquí. Gatsby Develop. Vamos a esperar a que se genere todo nuestro proyecto. Esto es más rápido ya en las subsecuentes actualizaciones. Y aquí vamos a abrir nuestra página. Está el Hello World. Y aquí viene una utilidad que se llama GraphicQL, que es una interfaz gráfica para explorar nuestro esquema de datos. Aquí está lo del JSON que acabo de agregar. Si aquí le doy points y description, el ID, le doy correr. Esto es lo que me entrega, que es precisamente el JSON que yo aquí acabo de generar. Entonces, vamos a ver si nos da tiempo. Voy a generar aquí una nueva página. Cualquier componente que esté dentro de la carpeta Page se considera una nueva página. Aquí voy a utilizar un componente que se llama Layout, que ya viene en el getting started, o en el proyecto por defecto que genera Gatsby. Voy a exportar mi consulta de GraphQL para que pueda yo leer la información. Esto debería de retornarme lo mismo que me retornó acá y lo va a inyectar a las props de mi componente. Nada más déjenme importar el layout. Si yo aquí rápidamente imprimo las props de esta página, de este componente página, y me voy a diagonal todos. El nombre lo adoptó del nombre del componente, todos, todos. Vamos a ver aquí el objeto y vemos cómo aquí están precisamente los datos. Al yo exportar en una página esta constante query con una consulta de GraphQL, se inyecta el resultado de la consulta a mi página, ¿vale? Bueno, entonces aquí, muy rápido, vamos a agarrar mis to-dos que están en props.data.alltodos.json.nodes y vamos a... aquí a imprimirlos en nuestra interfaz, ¿no? Ahí está. Y vemos cómo se actualiza automáticamente y listo, ya están mis datos. Vamos a hacer una modificación a mis datos para que veamos cómo sí lo está extrayendo de acá. Se actualiza automáticamente, se actualiza automáticamente. Y ese es como el flujo así muy, muy básico de cómo sería construir sitios web con Gatsby, ¿no? Ya vimos todo el panorama, ya vimos cuál es el flujo que recorre Gatsby y ya vimos de manera práctica. Para saber más, la documentación de Gatsby es muy buena. Había un esfuerzo para traducirla al español. No estoy actualizado qué tan avanzados van, o sea, ya hay una página donde lo puedas ver, pero sí hay un repositorio donde la documentación está en español, si así lo prefieres. Pero la documentación en general es muy buena. Hay una página aquí en los docs que se llama como recetas, Recipes, que viene ahí cosas como, quizás lo que tú quieres hacer es como traer de tus datos JSON. Bueno, ya hay una página en la documentación donde paso a paso te explican qué es lo que quieres hacer. Trabajar con imágenes, transformar tu información, trabajar con temas, que es lo que les decía. Aquí ya viene. Y esos son como tutoriales. Y además, en las últimas versiones del Gatsby CLI, esto fue anunciado el 16 de abril, viene ya una opción para que desde la interfaz de Gatsby tú le digas, quiero que me agregues Team UI y ya te lo agrega solito. Eso ya está preconfigurado. También en el canal de Gatsby hay unas listas de reproducción a algo que se llaman los Gatsby Days, que son como conferencias que organiza el mismo equipo de Gatsby y están ahí en YouTube por si las quieren ver. Y pues bueno, esa fue toda mi plática. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pues con gusto la podemos resolver. Muchas gracias. Genial. Genial. Ok. 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 Sí, hay algunas preguntas. Nos preguntan, bueno, te preguntan que, ¿en qué tipo de proyecto recomiendas tú es más conveniente utilizar Gatsby? Pues uno de los escenarios en los que yo lo he visto y que puede ser como un punto de entrada para tu producto y tu equipo es mover todas las landing pages hacia Gatsby. Digo, van a cargar mucho más rápido y eso normalmente trabaja en mayores conversiones. Hay una plática de quien fue el encargado de desarrollar Gatsby Themes en la que está en el canal YouTube en el que él explica cómo una misma startup puede desacoplar una aplicación web monolítica en distintos temas de Gatsby. Entonces, hay muchos escenarios y de hecho, en las últimas versiones de Gatsby se introdujo algo que se llaman incremental builds que es como únicamente precompilar los datos que se han modificado y eso abre el escenario prácticamente que haya redes sociales, blogs con cientos de miles de entradas. Entonces, yo creo que exceptuando los escenarios donde la aplicación depende fuertemente del usuario, lo vería bien. Digo, si por ejemplo vas a hacer un Facebook, pues creo que sería adaptar muy fuerte el framework. Por ahora, inicialmente blogs, landing page van muy bien aquí en Gatsby. Ok. Otra de las preguntas es ¿cuáles son algunas de las desventajas al usar Gatsby? Claro, una de las grandes desventajas es esto del proceso de build. A menos de que tú estés en Gatsby Cloud, que es lo que les mencionaba de los incremental builds, cuando tu información cambia, así cambia un pedacito, va a precompilar todas tus vistas, todas. O sea, si tú usas tu aplicación a Netlify, a Firebase Hosting, tienes que precompilar todo para que se reflejen las actualizaciones. No hay una forma en que se pueda solo precompilar el archivo en particular que se actualizó. Todo se va a precompilar. Entonces, si tú tienes un blog, digamos, este ejemplo lo daba una Laura, que creo que estaba en Facebook, no sé si siga en Facebook, pero dio una plática del Jamstack alguna vez. Ella decía que uno de los ejemplos que es muy difícil adaptar al Jamstack y a Gatsby es la Wikipedia. Son demasiadas entradas y si tú modificas una, tienes que precompilar todas. Entonces, eso puede tener repercusiones negativas en el rendimiento. Así que si hay, digamos, una red social demasiadas, demasiadas entradas, todavía no están listos todos los servidores para esa clase de escenarios. OK. Otra de las preguntas que tenemos que es si Gatsby es gratuito o es necesario pagar. Gatsby es gratuito, es código abierto. Ellos tienen su servicio de pago que es Gatsby Cloud, que es más como un alojamiento, pero no tienes que alojarlo con ello. O sea, tú puedes incluso contribuir al framework, les digo, es código abierto y 100% gratuito. OK. Sí. Igual alguien referente a eso nos hace la mención que si les puedes compartir la liga para descargarlo ya que no lo encontraron en el Slack. Si puedes compartírselos en un rato en el Slack, te lo agradeceríamos mucho. Sí, Aquí hay otra pregunta que dices. Pero básicamente lo que tienen que hacer es tener instalado Node.js, instalar vía NPM el CLI, NPM instala Gatsby CLI y a partir de eso generar sus proyectos. Ese es el flujo. OK. Hay otra pregunta que nos dice, ¿a qué se refiere el concepto el server-side render? Entiendo que Gatsby lo utiliza. Bueno, eso quiere decir en una aplicación basada en React o Angular, te digo, la vista viene incompleta pero viene con mucho JavaScript y ya en el cliente se genera la vista con ese JavaScript. Cuando integramos esto que se llama server-side rendering quiere decir que desde el servidor, el servidor puede ejecutar React, generar la vista y ya mandarla completa, ya no mandarla incompleta. Pero para que ese proceso suceda, pues obviamente como tu aplicación está basada en React, el servidor tiene que estar configurado para ejecutar ese React. Entonces, Gatsby por defecto ya lo trae preconfigurado, así que tú puedes abrir los archivos que genere y ya vas a ver un HTML completo. En otros escenarios donde no hay server-side rendering vas a ver un HTML vacío y un JavaScript que va a hacer todo. OK. Otra de las preguntas que tenemos es ¿qué beneficios tiene usar Graph y cuál es la diferencia entre tener mi propia API? Bueno, tú incluso puedes tener tu propia API basada en GraphQL. GraphQL es un proyecto hecho en Facebook precisamente para los desafíos de Facebook. en una API tradicional, si por ejemplo la persona que está trabajando en el cliente necesita información estructurada de cierta manera, quítame estos campos, ponme estos otros campos, ponme esta relación, el del backend tiene que modificar la API para que pueda entregar esta información. En GraphQL no, en GraphQL el lenguaje de consultas se usa desde el cliente y ya el cliente dice, el que está programando el cliente dice, bueno, quiero estos datos, quiero estos otros, estos no los quiero, quiero esta estructura y lo descarga. Entonces, GraphQL, en el caso de Gatsby te ofrece lo que les decía, una interfaz uniforme para consultar cualquier fuente de datos y por otro lado te ofrece ese ID que vimos donde puedes ver toda la estructura de tu información, ver cómo la puedes consultar, picarle ahí, quiero la descripción, quiero los puntos, quiero el título, ahora ya no quiero esta propiedad y ya esa consulta pues se trae precisamente la información que tú quieras. ya en datos pues más complejos, esto se puede traducir en que ahorres la cantidad de consultas que estás realizando a tu server, en un API REST usualmente primero descargamos una parte de la información, si queremos algo que está relacionado con esta información, hacemos otra consulta, en GraphQL lo podemos hacer todo de una sola vez. Ok, hay otra pregunta que aún hay tiempo y dice, ¿Netsys es una alternativa mejor que Gatsby o Gatsby es mejor? Es una alternativa honestamente, no, yo nunca he usado Next así mucho, así que no te podría decir cuáles son las diferencias, sé que Next está haciendo cosas muy interesantes y que de hecho hay una relación muy estrecha entre Next y Chrome, entonces hay como que un uso muy fuerte de las herramientas del navegador, así que también es una muy buena alternativa Next. si quizás por ahí te hace ruido que Gatsby está basado en una compañía, hay inversión de gente en Gatsby, pues puedes también utilizar alguna de las alternativas, yo te recomendaría probar ambos y ver cuál es el que te combina más a ti, lo que sí es que estoy casi seguro que Next no tiene GraphQL, entonces ese es un cambio muy fuerte entre lo que es Gatsby y lo que es Next, a mí personalmente me gusta mucho tener GraphQL y por eso es que uso Gatsby. Ok, hay una pregunta igual muy relacionada a esta que dice ¿cuáles son las diferencias precisamente de Gatsby frente a otras opciones parecidas como Nets que nos comentaban hace un momento? Pues mira, principalmente digo, hay alternativas muy similares, o sea, y en el caso de Next y Gatsby creo que está GraphQL como un gran diferenciador y en las fuentes de datos, pero Next también ofrece server-side rendering y React, ¿no? Alternativas más similares a Gatsby podemos mencionar a Greensome que es lo mismo, literal lo mismo, pero con Vue y también está la gente que trabaja en Skuly que es como también algo muy similar a Gatsby pero con Angular, entonces ahí pues también dependerá de qué es lo que está en tu expertise y en el expertise del equipo para decidir cuál de estas alternativas utilizar, ¿no? Gatsby tiene un poco más de tiempo así que quizás sea un poco más, tenga más implementaciones que los demás pero también son buenas opciones los otros. ¿Qué es lo que